... ...hemos llegado a la pista que os comentaba... ...que es donde nosotros siempre venimos y paseamos por aquí... ...que esto es una verdadera delicia... ...y cada vez que Kiko viene... ...hay veces que hacemos carreteras... ...pero normalmente hacemos esta pista. Yo pienso que esto también les relaja a ellos... ...porque y luego lógicamente esto en el mes de... ...en los meses de primavera y verano... ...sería inviable porque hay muchos bañistas ¿no?... ...y no podemos... ...pero ahora en invierno no tenemos ningún problema... ...y la verdad que lo disfrutamos bastante... ...y a ellos les relaja. No es lo mismo que una pista... ...que van siempre pendientes a la mano... ...en una diagonal... ...aquí van, ya se adelantan a uno... ...aquí le alternamos mucho Paso Trote... ...y la verdad que se relaja muchísimo. Yo soy el que más o menos lo he puesto en el sitio... ...que más o menos creo que es el más adecuado... ...empezamos por los caballos de delante... ...que se llaman guía... ...y después en el tronco... ...caballos que sean muy fijos... ...y bastante más templados... ...por el tema que son los que empujan del coche... ...puedo poner el coche en cualquier sitio... ...entonces de todas formas estamos en fase de doma... ...no son caballos que estén experimentados... ...ni que estén domados todavía... ...entonces ahí vamos trabajando sobre ello. Yo actualmente trabajo en una yeguada también... ...de pura raza española... ...y la verdad que es una raza distinta a otra... ...son mucho más nobles... ...mucho más margen de error... ...te puedes equivocar mucho más con ellos... ...no tiene nada que ver con demás razas. Música Hemos finalizado el tema de calentamiento... ...aquí en la arena un poquito más dura... ...y ahora vamos a relajar un poquito los caballos... ...por la arena suelta... ...que estiren los cuellos... ...y que vayan empleando los posteriores. Que ellos entrenen aquí... ...la verdad que es... ...es relajación por todos lados... ...no van esperando a tu mano... ...a coger una diagonal, a alargar... ...a reunirlo en la esquina... ...es que van totalmente sueltos... ...mucho menos presión en la mano... ...les exigimos mucho menos... ...y la verdad que es máxima relajación. Para mí el hecho de las tardes... ...que estamos aquí en la playa... ...con los caballos... ...y cualquier cosa de las que hacemos... ...con los caballos... ...cada tarde... ...para mí es algo especial... ...porque... ...porque me relaja... ...me evade de los problemas cotidianos... ...y hace que... ...que cargue energía... ...y la verdad que es un placer... ...y una satisfacción para mí.